Tenemos una meta, un objetivo Ser los primeros en tu corazón Pero no hay que llegar primeros Si no, hay que saber llegar Te lo recuerdo a la superorquesta San Miguel Arcángel ¡Je, je! ¡Y allí está! ¡Su sancerna! ¡Y su violín mágico! ¡La primera dama en el violín! ¡Claro! Va para ti, va para ti chiquita y dice ¡Amantes perfectos! ¡Tú y yo! Tal vez faltando a la ley de Dios A la ley del hombre Pero no le fallamos a la ley de nuestros corazones ¡Ay, ay, ay! Cuatro años juntos Con este secreto amor Viéndonos escondidas Ni nada Ni nadie Podrá separarme Porque tú me quieres Y yo te quiero Amor prohibido Pecado de amor Y nos vamos al baño del mandano Para Huancaio, Jauca, Tarma ¡Judín, Garo, Amayo, Cerro de Pasco! ¡Con los bebis de su autor! ¡Tu superorquesta! ¡San Miguel Arcángel! ¡Y ahora sí la hacemos linda! ¡Bailaremos, gozaremos, brindaremos, chelearemos! ¡A zapatear! ¡A zapatear todo el mundo! ¡Ahí están los saxos! ¡De Andy Serna! ¡El señor Gómez! ¡Pedro Pacheco! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Saque, saque su pañuelito! ¡Lucerna y familia! ¡Esa vueltecita, Rosita Serna! ¡Y toda su familia! ¡Ajá! ¡Toma! ¡Ese es tu pasito! ¡Y golpeadito! ¡Dale con el taco, dale con la punta! ¡San Mateo, San Mateo, San Mateo, San Mateo, mi vida! ¡Y todo el mundo con las malitas arriba! ¡Y las palmas, y las palmas, y las palmas! ¡Avá, producciónes internacionales!